Durante el fin de semana, la policía asignada a la unidad departamental de prevención número 6 le dio detención a cuatro ciudadanos por la comisión de diferentes delitos. Así lo detalla el vocero Carlos Aguirre. Informar de la opinión pública del trabajo enorme, aparte que estábamos enfocados en la seguridad de semana mayor, también los funcionarios policiales dieron su mía extra. Quiero manifestarle que de las 33 personas que estuvieron el fin de semana detenidos. Hubieron cinco personas por delito, una por maltrato familiar, una orden de captura que se ejecutó aquí en la ciudad de Choluteca. Asimismo, una persona que se detuvo de 29 años de edad, originario y desidente de Francisco Morazán de Ucigalpa en las meras playas de Sedeño. A esta persona se le ha decomisado varios envoltorios conteniendo supuesta cocaína, dinero en efectivo, mismo que fue remitido a los tribunales de justicia por tráfico ilícito de droga. También déjeme decirle que en el sector de Concepción de María se detuvo a otra persona por el delito de porte ilegal de arma de uso prohibido. También se remitió a los tribunales de justicia, un ciudadano de 33 años de edad, originario y residente en esa localidad de Concepción de María. Quiero manifestarle que en este sector de Choluteca, exactamente en el municipio de Choluteca, también se detuvo una persona por el delito de tráfico ilícito de estupefaciente. A esta persona se le ha encontrado también varios envoltorios conteniendo supuesta cocaína, mismo que se remitió a los tribunales de justicia para deducir responsabilidad en lo que corresponde a este delito de tráfico ilícito de personas. Así que se detuvieron dos personas por tráfico ilícito de droga, uno por maltrato familiar y también por porte ilegal de arma. Dos personas fueron el resumen de los cinco detenidos que hubieron el fin de semana. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el procedimiento que por ley corresponde.